Mi amor, ya me voy a trabajar, ¿eh? En la mesa te voy a dejar para que te hagas el pelo, las uñas y un buen maquillaje ¡Ay, gracias, mi amor, por tal lindo detalle! Quiero que cuando te vuelva a ver, estés hermosísima, amor Dale ¡Corre! ¡Ahora que es un chiste!